Ah, escúchame che bruta, escúchame, escucho una bruta, sin talento como ella tendrían que por lo menos reconocer f*** Agárrate Milet, porque Magali no se contuvo contigo y te llamó hueca bruta y sin talento Y sí, estos fueron los calificativos que utilizó Magali Medina para la nuevamente polémica Milet Figueroa Y no sería exitoso si fuera yo una bruta, sin talento, sin inteligencia Así que eso por lo menos algunos sin talento como ella tendrían que por lo menos reconocer Felizmente que hay colegas inteligentes allá en Argentina que saben bien diferenciar el trigo de la paja ¿Pero por qué Magali utilizó estos calificativos para Milet? Pues resulta que la rubia comentó sobre el trabajo de la pelirroja Y la conductora solo sintió que Milet basureó su trabajo como periodista A ver, a ver, cuando viste eso y que la TV Peruana fue investigar, ¿qué dijiste? Oh, la que se viene... No, ya los conozco, ya los conozco Son bravos Sé que son, sí, son investigadores de alguna manera, ¿no? No sé si los puedo decir periodistas, pero son investigadores Escúchame Milet, si yo fuera una bruta hueca y sin talento como tú No estaría conduciendo este exitoso programa Y a la próxima que quieras basurear mi trabajo, primero fíjate en ser alguien en la vida Y sí, Magali Medina sí que se tomó a pecho las declaraciones de la rubia Investigadores también son periodistas Los investigadores... Escúchame, che bruta, escúchame, escúchame Los investigadores también son periodistas Mira, nos basurea como si ella fuera alguien en la vida O sea, todo porque no nos perdona que la hayamos sacado todo su pasado siempre Siempre Entonces ahora dice, yo no sé, en ese programa son investigadores, creo, pero periodistas no son Periodistas no podremos ser para algunos Pero desde hace 27 años, la directora periodística de este programa soy yo Y ya que los conductores argentinos tampoco son amiguitos de Milet Ellos y la pelirroja se unen cada vez que pueden para hundir más a la novia de Tinelli Te amamos ¿Cuándo venís a la Argentina? Te esperamos acá, te hacemos un homenaje Magali Agus, estoy renegando con Milet, Agus Pierdo la paciencia con esa mujer Fue muy poca gente a verla la que hizo en Perú Esa fue una desgracia, esa película fue una desgracia No fue nadie, ni siquiera fue ella, con eso te digo todo Pero bueno, ha quedado claro que Magali no se tomó para nada bien los comentarios de la modelo Ya que no le tembló la lengua para llamarla hueca bruta y sin talento Escuchame che bruta, escuchame, escucho una bruta Sin talento como ella tendrían que por lo menos... No sería exitoso si fuera yo una bruta, sin talento, sin inteligencia Así que eso por lo menos algunos sin talento como ella tendrían que por lo menos reconocer felizmente que hay colegas inteligentes Pero bueno, ¿y tú? ¿Qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios Muchas gracias por ver este video Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo Aquí en AEGossip